Tus remesas en Banco de Occidente te dan más, mucho más, con un millón de lempiras en premios. Por cada remesa cobrada obtienes un número electrónico con el que participas en los diferentes sorteos de 20.000, 25.000, 45.000 y 100.000 lempiras. Recuerda que el remitente de cada remesa premiada también gana 10.000 lempiras. ¿Qué esperas para cobrar tus remesas? Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.